El objetivo principal es dejar sentado ante la jefatura de la AFIP aquí en Belville nuestra preocupación en dos aspectos que hacen al interés de los trabajadores. Uno de ellos es la pérdida de cobros de las asignaciones familiares y por otro lado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. En ambos casos, al no ser actualizadas las bandas salariales para las cuales se tienen cuenta, cada vez son los trabajadores que están más alcanzados por el impuesto a las ganancias y los que ya estaban alcanzados de antemano pagan mucho más el tributo. Y por otro lado, en el caso de las asignaciones familiares, opaca todo aquello que se puede haber logrado en el ámbito de discusión de las paritarias en el orden nacional, porque todo trabajador que supera 5.200 pesos de sueldo, pierde la posibilidad de cobrar las asignaciones familiares. O sea que lo que logra por una vía, es decir, aumentando su salario, se lo sacan por otra, quitándole la posibilidad de cobrar las asignaciones familiares. Nosotros lo hemos dejado también expresado en una solicitada, que ha sido publicada en la semana anterior, donde instamos a los compañeros en el orden nacional para que se trabaje en favor de la unidad y que sea una sola la CGT. Sí, nosotros confirmamos el tema de la unidad de los sindicatos, de hecho está a la vista que las directivas de cada uno de los sindicatos que conforman la CGT hoy están presentes aquí. A esto se ha sumado la gente del Atilra, que viene desde Canals y desde Pozo del Molle. Nosotros vamos a estar entregando este petitorio para sumarlo a una acción más de las que se han realizado en todo el territorio nacional, solicitando que se eleve el piso que contiene la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Indiscutiblemente nos está preocupando mucho esto de la pérdida de la asignación de unidades familiares y el nuevo movimiento del mínimo imponible en el impuesto a las ganancias. Bueno, ya mis compañeros que me han precedido la palabra deben haber hecho referencia que hace un par de años que no se viene moviendo el piso, por lo tanto, cada aumento que se va otorgando cada año a los trabajadores va llegando cada vez más cerca de ese mínimo imponible y hoy por hoy muchos de nuestros compañeros ya están sufriendo la retención y el impuesto a las ganancias. Sí, sí, sin duda que nos está afectando a todos. En el caso de la carne no nos afecta todavía el impuesto a las ganancias, pero sí a los salarios. Bien. La idea es, bueno, trasladar este petitorio y también se han elevado mensajes a las representaciones nacionales y se ha publicado una solicitada a través de los medios. Sin duda, esto no va a cambiar la historia ni vamos a hacer de acá a solucionar, ¿no? Pero sin duda suma e importa, digamos, a los reclamos que se están haciendo a nivel nacional. En el caso del sector que usted representa, ¿cuál es la actualidad en este año 2012? Ha sido un año complicado, con varios movimientos hoy por hoy, ¿qué actualidad se tiene? Bueno, en realidad se están cerrando muchos frigoríficos, han cerrado. Acá en la zona nuestra, el departamento de Unión, que es mi jurisdicción, gracias a Dios se está manteniendo. El cerdo lo está salvando porque el problema es el vacuno. Pero a nivel nacional es grande la baja que hay de compañeros, ¿no? Que están sin trabajo y por ende la obra social es el residente y lo que viene.